Bienvenidos un día más a mi canal, lo he visto en un juego curioso, un juego que he visto en Steam y por cierto este juego es más entre ellos si juegas con gente o multijugador online también y luego puedes jugar solo. Yo creo que con gente es más divertido, obviamente. Vale, muchas gracias. Vale, resulta que esto es curioso, porque fijaros el robótico, con el botón derecho levantamos la pierna derecha, con el izquierdo la pierna izquierda, entonces hay que conseguir andar, que sería una cosa así. Más o menos. Y ahora, vale, perfecto. Y está gracioso, no sé, me ha parecido gracioso. Tiene puzzles también, lo que pasa es que está en la primera pantalla. Ah, la plataforma se cae. Luego podemos patinar, lo que no sé si aquí me dejará. A ver, vamos a probar. Sí, uh, que me caigo abajo. A ver, sí, me deja. A ver, vamos a probar. ¿Para qué? ¿Y lo hacemos con esto? No le encuentro sentido. ¿Para qué quiero yo esto? No sé. Bueno, yo creo que la mejor manera de pasar por aquí es esta. Ah, vale, se cae. Bueno, vamos a intentar hacerlo un poco más difícil. Espérate, vamos a ver, esperad un segundo. A ver, para ahí quiero esto yo. Ah, vale, dan monedas. Vale, 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 vale. Ahí estamos. No sé, el juego me ha resultado curioso y he dicho, oye, pues voy a probarlo. A ver, ¿qué tal está? No sé. Pero ya digo, que jugando con más gente creo que estaría más curioso. A ver, si pasamos de manera rápida, deslizándonos, es sencillo, pero vamos a pasar sin hacerlo. O sea, sí, vale, es sencillo igualmente. No es tan, no, no, no es muy difícil. Eh, vale. ¿Para dónde? No. Ahí, no. O al revés. No. Era ahí. Vale. Ah, es verdad, fijaros. Vale, vale, vale. Vale, ya lo he pillado. Lo he pillado. ¿Lol? ¿Ha hecho la voltereta o...? Me lo ha parecido a mí. ¿Esto qué es? ¿La ayuda o no? Ah, un punto guardado, vale. Esto también lo podemos coger, que es básicamente monedas. Y vamos a ver esto de aquí. A ver. Es que claro, no es tan sencillo, ¿eh? Para mí. Bueno, voy a ir así que más fácil. A ver. No, no, no paso. No paso. Ya sabía yo que se tenía que liar. No, 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 no. Madre mía. Corre. En fin. Bueno, vamos a continuar. De momento parece sencillo, ¿no? No sé. No, no, esto no, esto no, esto no. Esto es como un reloj. ¿Qué tienes? ¿Esos segundos para hacerlo? Bueno, no sé. Fíjate. Pensé que iba a estar peor. Sinceramente. Digo, veréis como esto sería más. No sé. Vale, vamos a seguir avanzando. Porque me he quedado un poquito... A ver, no. ¿Y esto? Uh. Vale, ahora lo probaré. Creo que sé cómo va. Creo que hay que hacer lo siguiente. Veamos. Habría que poner la primera patita aquí. La segunda ahí. Y la tercera. Ahí, justo. Ahí será el puente. Yo pensé que tenía algo que ver con esa bola, pero no. Vale, vámonos. No, que te caes. Casi. No, no. Uy. No. Vale. Joder. Es que tela. Corre, pasa, anda. Pasa. ¿No puedes? Ah, sobre piedra no puedes. LOL. A ver. Espera, espera, espera. No, 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 no. Que quería abrir la caja, tío. No. Quería abrir la caja. Vaya tela. ¿Cómo la lío? Vale, ahí tenemos el primero. Y ahora el segundo. No. No. Ahora. Ahí estamos. Claro que no puedo coger la caja, ¿verdad? A ver. Parece que está cojo por épico. ¿Podemos ir atrás? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Sí que voy a coger la caja, ¿sí? Ah, bueno. Digo, a lo mejor vuelvo atrás del todo. No, ¿esto pa' qué es? Bueno, sencillo. Hombre, si me puedo deslizar por ahí será fácil. Si no... No, 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 no. Es que me he emocionado sin querer y es lo que ha pasado. Básicamente. A ver. ¿Puedo deslizarme? Es que si puedo deslizarme sería lo mejor. Corre, 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 corre. Uh, vale. Es que si no, no me lo paso. No, por intentar ir a por la estrella. Bueno, a lo mejor la estrella puedo coger desde ahí, ¿no? Yo creo que a lo mejor si puedo. Corre. No, uh, vale. Vamos a ver. Si ponemos... No llego. A ver. Ahí sí. No. Corre. Casi me caigo. En fin. Vale. Van en cosas complicadas que es interesante. A ver esto. Corre. No. Uh. No sé, no sé, no sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. No. Corre. Corre. Joder. Es que... Sin comentarios. Vale. Si te deslizas es mucho más sencillo, obviamente. Pero si no lo haces así... Eh... No, no mola. No, no, no. Sub. Vale. A ver. Ahí se complica, eh, las cosas. Ahora. Oh. Corre. 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 No. No, 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 no. No. Madre mía. En fin. Vale. Se empieza a complicar, eh. Un poco. Solo. Vale. No. No. Me caigo. Eh. Pero... Si me voy a caer. No. Si me voy a caer. Seguro. Vale. Eh... Amigo. Jejeje. No, no. No levantes ese. Que gracioso. De verdad. Hacen lo mismo que yo. Vale. Ahora sería... No. A ver. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Eh... Aquí. Primero. No. Ahora. Ahora aquí. Ahora aquí. Eh... Aquí. Jejeje. Aquí. En fin. Sin comentar. Es en serio. Llega a liar, eh. A mí me llega a liar. Dicenme que tener cuidado porque si no te puedes ir al suelo. Sí. Venga. Hasta luego. A ver. No, no, la pierna, la pierna, la pierna. Ah, sí. Vale. Uh, vale. Eh... Vale. Sí. Por mi cuenta. Ya estoy viendo el panorama que hay ahí. Por mi cuenta, dice. Por mi cuenta. Venga. Corre, corre, corre. Que eso sube. No. Uh. Vale. No lo había pensado. Si lo no, la pierna fica. Corre. No, no. Paso de la estrella. Lo siento. Es que paso de la estrella, eh. Vale, 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 vale. No. Hola. No, tío. Joder. No, no, tío. Cabrón. Esto, esto me va a costar. Esto me va a costar. Vale. Corre, 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 corre. Vale. La gracia está que lo podía haber hecho bien de la siguiente manera. Fijaros. Podía haber hecho esto. Sabiendo que esto se va a caer, me espero. Y cuando tiemble, me cambio. Me espero, me cambio. Me espero y me cambio. Lo podía haber hecho así. Pero no sé, por los nervios supongo de no caerme, casi la lío. Y ya está. A ver. Vale. Faro activado. Bosque denso. 8%. Me he dejado 3 estrellas. He muerto 6 veces. Tiene que haber muerto 3. He tardado 10 minutos. He jugado. Tiene que haber tardado 4. interesante, vale pues lo vamos a dejar aquí tenemos un nuevo mapa para hacer pero vamos que tal y como me ha salido el principal este puede tardar otros 10 minutos o más tenemos tienda por cierto anda, podríamos comprarle anda que lo podemos oh, está chulo con lo que hemos conseguido le podemos poner algo no sé me resulta cambiar de personaje, a ver tenemos yo es que antes estaba jugando con este personaje este me gusta más que el otro además es más mono o mona, no sé me gusta hostia, a ver que le podemos poner, lol y el otro personaje tiene lo mismo, sí pero queda más gracioso en ella hey, esto está gratis, por cierto anda me gusta, a ver vamos a salir, vamos a verlo, simplemente quiero verlo hombre oye, yo no había cambiado de personaje o sin querer he vuelto a poner el mismo juraría que había cambiado de personaje, ¿no? en fin, mirad, da igual, vale lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el gameplay de hoy si es así, ya sabéis dejar un like, compartir y 30 segundos de suscribiros o postar ante mi contenido y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo ya cuidarse no, no, no jodas no jodas won no 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 Gracias por ver el video.